El número de manifestantes en las movilizaciones contra la reforma de pensiones francesa registró una disminución en el número de participantes, mientras el controvertido proyecto es revisado en la Asamblea Nacional. En París, miles de personas marcharon de manera pacífica antes de las dos hora local. Los encargados de controlar la basura y residuos del país extendieron hasta el 3 de febrero el cierre de las tres plantas de incineración parisinas, decidido el 23 de enero pasado, lo que implica el manejo de más de 6.000 toneladas de basura. El viernes fue adoptada la reforma por el Consejo de Ministros, por lo que las discusiones en el hemiciclo están programadas para comenzar el 17 de febrero. De acuerdo a los reportes policiales de este miércoles, se registraron 4.500 manifestantes en Marsella, 3.000 en Toulouse, 2.100 en Renes, 3.500 en Burdeos y 800 en Estrasburgo. Por la noche, el intersindical se reunirá para decidir sobre la continuación del movimiento, pero se espera que se mantengan al menos este jueves y viernes.